Llevar una dieta equilibrada es importante durante el embarazo. Llevar una dieta equilibrada es importante durante el embarazo. Diabetes gestacional ocurre durante la embarazo. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo. Un peso saludable es importante para un embarazo saludable. Los ultrasonidos pueden detectar posibles problemas con el embarazo. El primer trimestre es un momento crítico para el desarrollo. Las vitaminas prenatales proporcionan nutrientes esenciales para el bebé. Los controles prenatales regulares son necesarios. Tomar ácido fólico reduce el riesgo de defectos de nacimiento. El ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor de espalda durante el embarazo. Las mujeres embarazadas deben evitar fumar y el alcohol. ¡Como se está filiando! Dice el empljeo de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Gracias.